All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento mami Si desde el principio siempre tuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Que gusta estar rodando por camas ajenas Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Vamos a andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Uh oh, uh oh, uh oh Uh oh, uh oh, uh oh Tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Uh oh, uh oh, uh oh Uh oh, uh oh, uh oh Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay You partiste el corazón Ay, mi corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Que ahora va a sofrer un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, que dirá guardar rencor Você vacilou primero, nuestro caso acabó Uh oh uh 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 No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Uh oh uh 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 Chau chau, yo no sé hablar muy bien en portugués, pero quiero aprender. Pretty boy baby, pretty boy baby. Todo partiste el corazón, pero mi amor rompe el alma. Soy un pedacito.